No busques drama si no quieres terminar en cama Esto es defensa personal, Winchukwen se llama Batada frontal, más unis en cadena que contactan Con agresividad contra el rival No me despego, no hay miedo, hechizao no es un juego Deja que tu cuerpo note todas las presiones del malo Te duras como bloque, intercepta el golpe Rompiendo la distancia, su ángulo y enfoque Cree que sabe pelear, pero no pelea Son golpes mal tiraos, en el aire quean o noquean Si no pierdo mi centro, la energía del contrario La aprovecho si ya lo siento dentro Defensa es igual ataque, go on flu Y desde golpe centramos en el combate Bangsao, Tangsao, forman parte de la forma de un chao Para romper su guardia y pegarla al despabilao Encrena, sin importar el cansancio, entrena Deja que el sudor empape, olvida los problemas En cada aprendizaje, darlo todo es el lema No bajes los brazos, no te rindas, no hay barrera Entrena, sin importar el cansancio, entrena Deja que el sudor empape, olvida los problemas En cada aprendizaje, darlo todo es el lema No bajes los brazos, no te rindas, somos fielas Arrrrghh! Subtítulos en el campo en el campo en el campo en el campo En countries de Italia, se trata de uno de las que cremosus Necesitamos las historias, también ha conseguido la 사람 En su autonomía, escha en los perros, porque le imaginan En las tripas se ha creído todo el número de Крас разрilla el poder El cambio de la fuerza y la fuerza Un buen punto de estado, por lo que suceda Gracias.